Con varios cortes en el rostro y casi completamente rapado, así terminó un delincuente que fue detenido infragante y tras robar el teléfono celular de una joven en estación central. Aburridos de la delincuencia en este sector fueron los mismos transeúntes quienes le promulgaron un humillante castigo. Caballero, bueno. Salimos todos los vecinos a puro, querían puro pegarle. No, si no hacen nada. Cállate, cristiano. Ayúdenme. Le pegaron su corte de pelo y una ceja también. Eso, la ceja. Ya no hay otra cosa que hacer porque la justicia no hace nada. Insisten en que ya no tienen alternativa, están cansados y al mismo tiempo enrabiados de ver una y otra vez a los mismos delincuentes protagonizando lanzazos en el sector. Se trata de un grupo de vecinos de estación central que al volver a presenciar un atraco decidieron actuar. Empezó a gritar y pedir ayuda, yo estaba justo fuera de domicilio y le tratamos de dar el apoyo. Le había quitado su celular porque él se lo quitó y cuando ya vio que venían, lo tomaron los vecinos y todo, este gallo botó el celular en el suelo. Todo había partido cuando dos delincuentes abordaron a una joven en la esquina de Alameda con calle Toro Mazote. Luego de arrebatarle el celular, corrieron sin pensar que los gritos de la mujer iban a alertar a los vecinos. En cuestión de segundos lograron capturar a uno de los ladrones. Empezamos a salir los vecinos y menos mal que en la esquina donde corrió había más gente de acá de la cuadra y se pudo retener el tipo. Y un vecino lo encerró en el auto, con el auto. Y ahí ya los vecinos se percataron que la niña gritaba y lo tomaron en la esquina. Una vez retenido, el ladrón no se salvó de la golpiza, pero lo peor vino después, cuando uno de los vecinos usó una máquina afeitadora para rapar al ladrón, pasándola una y otra vez, tanto por su cabeza como por su cara. ¡Ay, disculpe! ¡Ay, disculpe! Hasta las cejas se dieron el tiempo de sacarle. Una vez concluido el castigo, lo entregaron a carabineros con un nuevo look. La verdad que no supimos de dónde apareció ese vecino. Y le rapó un poco el pelo, pero eso fue poco. Le cortó un poco el pelo, pero eso fue poco. El delincuente fue identificado como David Reyes Muñoz, de 18 años. Un lanza con varias detenciones previas por delitos similares en el sector. La víctima recuperó su celular, pero la fiscalía también decidió iniciar una investigación para averiguar quién fue el que rapó al ladrón. Y ellos nos dijeron que diéramos cuenta para que ellos empezaran a hacer las indagaciones y la investigación correspondiente. La violencia física ejercida contra los delincuentes en muchas detenciones ciudadanas ha dado lugar en el último tiempo a acciones de humillación en su contra. Es lo que sucedió cuando en el centro de Santiago, transeúntes desnudaron y envolvieron en una película plástica al protagonista del delito, o en el caso de este otro ampón, que incluso recibió palmadas por su mala conducta. Muchos insisten en que no les queda otra alternativa. La justicia va a tener que tomar la una por sus manos, porque lo que le acabo de retirar recién, usted lo toma en el individuo, va allá al carabinero, allá al juez Briegas, le da, no, tiene que tener más pruebas y lo dan de, lo dejan libre. Carabineros los que sacan con detenerlos y ellos saben, porque a la media hora tienen que soltarlos. Pero lo cierto es que estos castigos no solo exponen a los humillados, sino que también a los aprensores. No solo golpear a un ladrón, sino también desnudarlo o cortarle el pelo, puede salir caro. Por un lado una lesión corporal menos grave, que tiene pena de relegación y de presidio menor, y multa en UTM, y por otro lado también se podría configurar el delito de injuria, creo yo. Esto último, por atacar la presunta honra del ladrón, la ley solo permite retener al ladrón y de manera inmediata entregarlo a las policías. Todo lo demás podría poner a la víctima en riesgo, transformarse en victimario.